Este es un programa Vivir la Escuela, en donde un poco es una instancia reflexiva que hacemos con todos los directivos y docentes de distintas áreas de las escuelas como para abordar la problemática de la drogadependencia dentro de las escuelas. La escuela es uno de los primeros lugares en donde se puede detectar, sobre todo porque el docente pasa muchas horas al día con el alumno, entonces quizás detecten antes que los padres, muchas veces el cambio de actitud, los problemas de conducta, el poco rendimiento, puede hacer que el docente sea un alumno fundamental en lo que es la prevención de adicciones. La idea siempre es trabajar en conjunto, en redes, a ver, en primera instancia es el docente o el preceptor el que lo ve, comunicarle rápidamente a la directora y la directora, si no es un problema muy grave, se puede arreglar tranquilamente internamente, llamar a los padres, ver si el chico se encuentra en una situación donde hay que llamar a emergencias, tratar de ver, tratar de... En realidad lo que trata este curso de capacitación en primera instancia que es lo que históricamente pasó con el tema de las adicciones, primero que los docentes puedan romper prejuicios, que rompan estereotipos que tienen en torno a eso, porque si nosotros trabajamos el tema de las drogas dentro de la escuela con nuestro propio prejuicio, nuestra propia moral y por ahí se complica a la hora del abordaje y trabajamos siempre desde los subjetivos, desde nuestras propias ideas y no trabajamos siempre en el trabajo de la condena, se trabajó históricamente. Nosotros creemos que la familia es el sostén de todos estos programas y de la escuela, o sea, el papá no puede estar ausente en esta problemática, justamente el abordaje de esto, primero es capacitar a los docentes y luego hacer todas las charlas con los padres. En los casos en donde no haya familia, como dice Rosa, es muy difícil la asistencia y la rehabilitación de un chico que ya tenga problemas, pero esta guía apunta a que la escuela sea un lugar protegido, que si el docente cree que la familia no va a apoyar en un tratamiento, no se va a poder hacer nada que por lo menos se pueda sostener en este espacio o no, porque también brindarle al chico la capacidad de reconocer un límite y con eso ya estamos haciendo mucho.